Corte 44 Lunes 15 de enero, inicio de semana, ¿cómo le va? Muy buenos días, amanecemos con temperaturas muy bajas en Jalisco y el resto del país, el Servicio Meteorológico Nacional reportó que este lunes la masa de aire polar conservará ambiente muy frío agélido con heladas sobre el norte, noreste, oriente y centro del país Se prevé también que por la tarde la masa de aire comience a modificar sus características favoreciendo un gradual incremento de la temperatura vespertina en gran parte de la República Asimismo, un nuevo frente frío ingresará sobre el norte de México por la tarde-noche La onda gélida se siente en la Ciudad de México por lo que la Secretaría de Protección Civil activó la alerta roja para seis delegaciones y amarilla para diez El Partido Revolucionario Institucional acordó este domingo su propuesta de plataforma electoral misma que será entregada el lunes al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de acuerdo a los tiempos legales según explicó su dirigente Héctor Pizano Además, agrega que el PRI buscará la simplificación administrativa para disminuir la corrupción En la misma sesión, el precandidato del PRI a la gubernatura de Jalisco, Miguel Castro señaló que a pesar del ofrecimiento de la autoridad estatal no reforzará su seguridad porque no le ve necesidad Informó también que la próxima semana visitará la región norte y en dos semanas más recorrerá la zona de la Sierra de Amuley Costa Sur donde en el último mes han sido asesinados dos políticos Hasta aquí llegamos con este corte informativo que tengan muy buen día siguen la señal de Canal 44 Música 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 ¡Gracias!